Este jueves 29 de julio se dará inicio a la Vuelta del Gran Santander, una competencia ciclística que contará con 24 grupos masculinos y 10 femeninos. La primera etapa inicia en Barranca Bermeja, por eso el director de la Inspección de Tránsito y Transporte habla sobre los cierres parciales para dar inicio a esta carrera. Se da inicio a la Vuelta del Gran Santander, haremos unas cierres parciales, principalmente cerraremos en la 52 entre tercera y sexta, ahí en la plazoleta Pinilla, donde se va la partida y a partir de las 8 y cuarto, 8 y media, arrancará la etapa y entonces se darán cierres parciales en toda la 52, occidente, oriente, por toda la principal, por toda la mitad y parten hacia la 28. Entonces les pedimos a la comunidad de Barranca Bermeja que salgan a disfrutar este evento deportivo y que a los que tengan de pronto alguna emergencia, por favor coger vías alternas y que disfrutemos este evento deportivo. El funcionario entrega recomendaciones a quienes deben salir para sus sitios de trabajo. Importante salir temprano, salir temprano porque el cierre se va a dar después de las 8 de la mañana, esos cierres estarán por hoy aproximadamente 40 a 45 minutos, es salir temprano para poder pasar antes de que se haga el cierre. En total son 234 los ciclistas que harán el recorrido al Gran Santander desde Barranca Bermeja hasta llegar a San José de Cúcuta.